En nuestras redes sociales Otra vez Como en Argentina Como en Brasil Otra vez Darwin En una gran jugada De Ronald Abujo Que salió a toda la velocidad por derecha Lo puso a correr a Peliti Que este se metió Hacia el fondo sobre línea final Mandó al centro Al medio Y no estaba Darwin Estaba Darwin Núñez Para mandar la pelota al fondo del arco Va a hacer explotar las 55 mil almas Para que cierren los puños Para que alcen los brazos Para que ya van a ser los hinchas Explota el júbido el centenario Explota los corazones uruguayos Darwin, Darwin, Darwin Una vez más Una vez más Darwin Se hace presente en el marcador Lo merecía Uruguay En un cuarto de hora lo encuentra Toda la jugada Porque recupere a U con campo uruguayo Y después Alarga bien rápido para Pelitri Y Pelitri bien rápido para Darwin Por el centro Y Darwin con la definición del goleador Lo merecía Uruguay Lo merecía Darwin Ganamos bien Hay ahora tiro de esquina Hay tiro de esquina Ahora que va a pegar El jugador de la cruz O de sección izquierda O de pierna derecha Puedo cantar el segundo Viene el centro al área No, 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 no Hay falta gol Hay gol 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 Uruguayo Gol Uruguayo Uruguayo Ya voy a estar con el autor del gol Porque hay un entrevero bárbaro Parecía que en línea lo anulaba el árbitro dijo que no hay gol uruguayo en el centenario para poner el segundo para que griten los 55 mil almas para que exploten los corazones para que exploten los corazones uruguayos aparece entonces aparece Uruguay para poner el segundo para poner el segundo gol para que marque a ver Javier, quién es el hombre me parece que fue Ventancur en cuarenta en treinta y nueve minutos treinta y nueve minutos el segundo tiempo gol del arquero o rebotó el eférico sí, sí, gol en contra gol en contra no, rebota en un hombre boliviano el arquero sale con los puños rebota en un hombre boliviano se mete al final pero bueno, usamos la pelota la pelota quieta que ha sido un arma de toda la vida de Uruguay y está bueno acumular armas ofensivas porque a todo lo que hace el Uruguay de Bielsa le acumulás la pelota quieta que ha sido el arma de siempre y que ha dado el segundo gol correcto entonces autobol de la selección boliviana ahí viene buscando la pelota ahora ahí va buscando la pelota regresa Luis Suárez después de un largo tiempo regresa Luis Suárez a la selección celeste ahí está el hombre del gremio ahí también está el hombre del flamengo ahí viene buscando la pelota Valverde viene por derecha hace un rodeo de aquí por allá manda el titulario al segundo palo con golpe de cabeza en medio está gol gol darwin gol me vuelvo loco me vuelvo loco me vuelvo loco me vuelvo loco darwin 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 gol darwin 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 se vuelvo loco se vuelvo loco se vuelvo loco el centenario explota el centenario se parte en mil pedazos gol de darwin darwin lunes parece guionado no yo creo creo si no creo estoy seguro la última pelota de darwin parece guionado en la última pelota de darwin cuando iba a entrar suárez darwin consigue su segundo gol en la noche parece guionado esto a favor de uruguay bueno se está dando ahí entra suárez ahí se va darwin se va darwin aplaudido entra suárez aplaudido está bueno está bueno se va darwin con aplauso entra suárez con aplauso qué bueno que podamos disfrutar los dos qué bueno que podamos disfrutar los dos no hay que compararlo no importa la comparación qué bueno poder disfrutar los dos qué bueno que pueda estar consistiendo la selección Henderson Olson es una gran empresa que impulsa acciones para el desarrollo de la ciudad el país y la región henderson henderson y la región la región en la región , vamos ver acá στη suggestions Gracias por ver el video.